Cuando llegaba la noche era un drama triste para mí, mi padre nos abandonó, nos dejó, cuando yo nací, cuando yo nacía, mi padre nos dejó, un 27 de diciembre del 1965, yo nacía en una ciudad allá en Guadalajara, mi padre era juez, pero ese día que yo nací, mi padre se iba con otra mujer, mi madre desde ahí sufrió, con seis hijos, mi madre está en el cielo, una mujer cristiana, se levantaba a las cuatro de la mañana, a las cinco para orar, pero el Señor se lo llevó, yo estoy contento porque está en el cielo, allá no se espera, mi madre se alcoholizaba, desde que yo nací miraba al ser que más amaba alcoholizarse, compraba yo las botellas de cartabio, y anisado, yo era niño, y a la medida que pasaba la noche, mi madre lloraba, y yo le preguntaba, le decía Dios, existes, ¿por qué permitiste que yo viva este cuadro, esta escena?, porque yo amaba a mi madre, cuando aparecía en las canas yo me sentía triste, no quería que mi madre se envejezca, me daba tristeza de perder al ser que más amaba, imagínese un niño crecer así, ver dolor y sufrimiento, escasez, soledad, el ser humano ha sido creado para recibir amor, el ser humano ha sido creado para amar, para amar, porque Dios lo hizo al hombre con amor, cuando lo tomó el polvo de la tierra, del polvo de la tierra hizo al hombre, él lloraba, el arquitecto más grande, hizo al ser humano del polvo, sopló aliento de vida, porque la vida estaba en él, y le dio vida, y le puso un alma, lo hizo a su imagen y semejanza, para que el hombre ame, la mujer ame, para que vive en familia, pero el diablo nos robó la familia, nos robó la esperanza, nos robó la felicidad, en esa condición, nosotros, en la cuarta dimensión del ser humano, la dimensión espiritual, donde está el alma, donde está el espíritu, el alma, es ahí donde los niños se deforman, se acomplejan, se llenan de traumas, porque crecen en soledad, crecen en sufrimiento, eso les inhibe en su capacidad, ¿sabe de qué?, de emprender, de soñar, de avanzar, eso los hace, los hace acomplejados, que no van a lograr nada, que no pueden nada, se trauman, eso es una obra del diablo, en mucha juventud de esta nación y del mundo, así que sigo, por eso en la escuela no rendía, me botaron de la escuela, me rechazaron, no servía para estudiar, no servía para nada, para nada servía, era un cero a la izquierda, nada bueno podía hacer, como no aprendí, no aprendí la multiplicación bien, la división, a sacar porcentaje, ¿cómo iba a ser a trabajar en negocio, si no sabía sacar bien la cuenta?, perdía, el trauma creció, llegué a escuchar voces, voces me hablaban, no sirves, no vales, quítate la vida, mejores que mueras, eso es dentro del diagnóstico, psiquiátrico es principio de paranoia, paranoico, delirio de persecución, no se puede cerrar los ojos, no se puede bañar uno al cerrar los ojos, porque tiene, tiene temor de que lo maten, miedo, angustia, dolor, me sacan un test de inteligencia, y el test, mire, el psicólogo me diagnostica, inteligencia inferior, imagínate que te digan a ti, tú tienes inteligencia inferior, no sirves, ¿qué le dijo?, llegó tarde la repartición del cerebro, Juan Espíritu, no sirve, ese fue el diagnóstico, me dice, yo la psicología, no creo, y lo digo con autoridad, no creo, en la psicología humanista, ni voy a creer, le duela a quien le duela, porque a mí Dios me cambió, no creo que la psiquiatría tiene, tiene el antídoto, para resolver el problema, mental y espiritual del ser humano, no, no, no va a haber respuesta, si no viene Cristo a la vida, si Dios no lo liberta, y Él está aquí, para libertarte esta noche, ¿cuánto dicen amén? y todo lo que respira, y sabe que, en esa condición, tenía miedo, a salir a la calle, estaba metido bajo una cama, estaba en una prisión, en una cárcel, tenía temor a la vida, entonces ahí viene la voz, y dice el diablo, mátate, mejor es que mueras, no sirves para nada, ese es el camino, me podía haber suicidado, de repente, pero hace 38 años, una familia, me dice, va a haber una campaña, allá en Bayobar, bueno, en Bayobar no era, pero, va a haber una campaña, como decir, allá en Bayobar, en la loza deportiva, junto al colegio Fe Alegría, en la avenida Naciones Unidas, Bayobar, canto grande, tocaron la puerta, me esperaron, me fui en un ônibus, llegué a la campaña, era así, yo estaba sentado, así como tú, no te duermas ahora, abre los ojos, estaba ahí sentado, oyendo la palabra, el predicador decía, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que tiene poder, que puede cambiar, que puede libertar, que puede escribir una nueva historia, que Él te ama, con amor eterno, te ha amado, y entregó su vida por ti, era algo nuevo que yo escuchaba, escuchaba, algo diferente, yo dije, sí, yo quiero a ese Dios, porque yo había escuchado, había visto a un Cristo, que estaba crucificado, ese era el Cristo histórico, que trajeron los españoles, un Cristo muerto, que cuando yo iba, a la iglesia, al templo, iba temprano, a comprar la mercadería, los embutidos, en la tienda que tenía mi madre, y me entraba, a un templo católico, y me arrodillaba delante, de un Cristo, y yo lo miraba, lo miraba crucificado, y salía más triste, de lo que entraba, porque decía, por mi culpa está así, me chancaba el pecho, así como tú te chancas, hipócritamente, y sigues en la borrachera, y sigues en la mentira, y sigues en el vicio, sigues en el pecado, esta noche, el Señor va a romper, va a romper esas cadenas, cadenas de vicio, cadenas de alcohol, cadenas de pecado, en esta noche, el Señor, te puede hacer libre, y en esa noche, en esa noche, hace 38 años, humildemente, oí la voz de Dios, le entregué mi vida, y mi vida cambió, llegué a la casa, viví en un cuartito, chiquito, yo no apagaba la luz, apagaba la luz prendida, así como tú de repente, duerme con luz prendida, cerraba la puerta, 50 veces, miraba el pistillo, me echaba y pensaba, que este juego va a estar, mire, mire el grado, el grado, de, de espiritualidad, que yo tenía, miedo, pánico, temor, angustia, tenía miedo la noche, miraba 40 veces, bajo la cama, porque pensaba, que alguien estaba ahí, un día estuve, por Puerto Maldonado, en una gira que hicimos, de ahí me fui hasta Bolivia, y prediqué en una iglesia, ahí en Bolivia, y regresé por Puerto Maldonado, casi a las 12, una de la mañana, y me metieron en un cuarto, hermano, no había nada de luz, ahí, y me acordé cuando era niño, que yo no podía dormir, en un cuarto así, y ahí decía, Señor, Tú me has hecho libre, como decía la alabanza, ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del temor, ya no, soy libre, cuántos son libres, esta noche, cuántos son libres, cuántos pueden levantar su mano, y adorar a ese Dios de la vida, y todo lo que respire, dormí, como niño, al día siguiente, una luz entró por aquella ventana, le dije, mamá, quiero volver a la escuela, volví a la escuela, a otro colegio, y en ese colegio, yo no me recibí, votado, sacado de la escuela, desechado, por la psicología humanista, no, creo en la psicología humanista, menos en la pedagogía humanista, la pedagogía, no tenía método para mí, pero hay una pedagogía divina, hay una pedagogía bíblica, es la pedagogía transformadora, liberadora, sanadora, restauradora, tenemos, que predicar esa pedagogía, tenemos que levantar instituciones, con esa pedagogía, con ese modelo, y por qué no un día una universidad, si Cristo no, si Cristo demora un poco todavía, por qué no, si los impíos lo tienen, que se enriquecen, y trabajan para su bolsillo, por qué no podemos trabajar, para engrandecer la obra de Dios, para dar gloria a Dios en esta tierra, para que el mundo sepa, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que en Él está la vida, alumno brillante, alumno brillante, segundo, tercero, cuarto, quinto, humildemente, en las dos sustentaciones, para el segundo grado, y tercer grado académico, que este humilde servidor sacó, la más alta nota, en una sustentación, en una universidad nacional, condecorado, en las dos sustentaciones, condecorado, con la más alta nota, de sustentación, de una tesis doctoral, este desecho, para que un diga, se predique en el mundo, que lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios, que levanta, del polvo del muladar, del muladar del polvo, levanta al menesteroso, a lo que no sirve, a lo que no vale, le toma de la mano, levanta al caído, lo levanta en esta noche, te levanta a ti, por eso le está tocando, la puerta de tu corazón, y te está diciendo, déjame entrar, yo puedo ayudarte, yo puedo cambiarte, ponte de pie, un momento ahí, y con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, el Señor te está diciendo, déjame entrar, yo te puedo ayudar, yo te puedo cambiar, yo te puedo bendecir, levanta tu mano derecha, tú que has levantado tu mano, ven, da un paso a este altar, ven, no te quedes ahí, no te quedes, Dios bendiga esas vidas, Dios bendiga esos jóvenes, Dios bendiga esas familias, Dios bendiga, cierra tus ojitos, cierra tus ojos ahora, tú con Dios, tú y Dios esta noche, tú y Dios esta noche, y camandarabas a Malaya, oh gloria, hoy victoria esta noche, tú y Dios, Él te está llamando, oh gloria, hoy victoria esta noche, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, un momento ahí, el Señor te cambia, el Señor te llama, el Señor te bendice, ven esta noche, acá hay lugar, joven, jovencita, tú que estás luchando, tú que piensas que no hay solución, el Señor te dice, yo puedo cambiarte, yo te puedo transformar, yo puedo escribir una nueva historia, y hay una historia hermosa, maravillosa, linda, preciosa, la pluma viviente, el Espíritu Santo está aquí, para escribir una historia, para cambiar tu vida, y un día testifiques tú, que Cristo cambia, que Cristo sana, que Cristo viene otra vez, ahí con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, tu corazón abierto, repite esta oración, hazlo con fe, hazlo con fe, hazlo con fe, dile Señor Jesús, dile Señor Jesús, en esta noche, te abro la puerta de mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón, sin algo te fallé, si alguna cosa indebida, me rindo a tus pies, te entrego mi vida, te pido perdón, limpiame, limpiame, saname, libertame, rompe mis cadenas, el nombre Jesús, hazme libre, 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 libre del vicio, libre del pecado, libre de los traumas, libre del odio, libre de los complejos, libre de la esclavitud, del temor, salen de mi vida, el nombre de Cristo, dile, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, el pueblo que está atrás, levante su mano aquí, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, tiene poder, se rompe en cadenas, se rompe en ataduras, ligaduras, las tinieblas, echamos fuera, toda obra de las tinieblas, salen los espíritus inmundos, salen la obra de Satanás, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, Jesús, si necesitas un milagro, un milagro, levanta tu mano derecha ahí, presenta tu milagro, un milagro, un milagro, un milagro es algo sobrenatural, cree, iglesia, atrás, levante su mano, milagro, un milagro, un milagro, dos milagros, levante su mano, Dios bendiga esa mano levantada, toque ese cuerpo, levanta Dios mío, ahí en esa postración, ahora comienza a sanar, comienza a libertar, comienza a bendecir, comienza Dios, ahí ponga su mano, en el nombre de Jesús, comienza a tocar, comienza a sanar, comienza a libertar, comienza a bendecir, el nombre de Cristo, Jesús recibe, se rompen cadenas, se rompen ataduras, ligaduras, tinieblas, salen fuera, en el nombre de Cristo, Jesús, levanta tu mano, a Dios, dile soy libre, soy libre, declárate libre, soy libre, soy libre, libre, levanta tu mano ahí, dile gracias, dile gracias, dile gracias, Dios le bendiga, Dios le bendiga a mi hermano, dile gracias, gloria a Dios, gloria a Dios, por esta parte, hermana, por esta parte ingrese, por esta parte que ingrese, en estos días, en que hoy vivimos, hay que buscar, el rostro del Señor, el rostro del Señor, en estos días, en que hoy vivimos, hay que buscar, el rostro del Señor, 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 ten compasión de mí, resuelte de mis problemas, que yo confío en ti, Señor, Señor, que en compasión de mí, dígalo, que suelte de mis problemas, que yo confío en ti, santo, 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 mi corazón, mi corazón, el pueblo levantando sus manos, el pueblo alabando, el pueblo adorando, Sigue adorando al Dios de la vida